Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. En ese caso, me llamó a Kortis, los meses de mi carrera, tenéis seis años de doblaje. Era todo un clip made para que la gente, para que tú te pudieras presentar. Ah no, claro, no, estuvo muy padre, la verdad es que fue algo muy loco que hicimos, lo regalamos todos, pero estuvo chido. Pero si bien, es rato, ahorita ya estoy a punto de estrenar una película de mexicana, el Día de Muertos va a estar muy chida, no se la pierdan los videos que vayan a ver la semana. ¿De qué actúas? Soy el personaje estelar, se llama Pedro, esta película se iba a estrenar el año de Coco, pero como no querían competir con Coco, se retrasó en dos años. Pero sí, igual Coco no hubiera sido competencia, claramente. Bueno, al final igual son principios muy diferentes. O sea, no puedes compararlas, ¿no? Aunque la temática es parecida, no son iguales. Se anda rumoreando Memo que, pues, creo que te quedaste sin trabajo. Ah, sí. Digo, se me ocurrió una propuesta. Perdón que interrumpa, eh. Aponte, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Por qué está la policía? Siempre con los ganchos. Si Memo Aponte está en una alfombra, voy a traer los ganchos como corresponde. Y como lo queremos en el programa, obviamente, le hemos conseguido un empleo. ¿Cómo se ve en ventas? ¿Cómo está el señor Memo Aponte en área ventas? Es un vendedor, eh. Sí, bueno, no vendí los polkis, pero los podía haber vendido. Eso dice, vamos a averiguar si no hizo negocios con eso, si no lucró. Aquí tenemos el empleo perfecto para el señor Memo Aponte ventas. Le voy a dar 15 segundos para que nos convenza y nos venda este producto, por favor. Dios santo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. 15 segundos o me lo llevo detenido. Dios santo, no, no, no lo puedo hacer. ¡Cómprenlo ya! ¡No, amigo! ¿Por qué? Policía, no. Lléveselo detenido, por favor. No sabe venir. Sí, mejor deténme. Le pongo los ganchos al señor Memo Aponte y nos vamos con el producto en mano. Oye, ¿por qué haces esto? Vamos, nocturnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada como estos dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!